Nos vamos a un destino cercano, que para muchos se habla hoy por hoy del balneario estrella de la temporada y por eso está concitando los más importantes eventos. Vamos a hablar del Piria Alive, este evento que se realizará el próximo sábado y estamos con su organizadora Patricia Chabot, un placer que visites Buendía Uruguay, para contarnos de qué se trata. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todo el equipo, a Canal 4 por recibirnos, porque la verdad que es un placer poder llegar a toda la audiencia y por supuesto pasar fronteras. Bueno, ¿qué se va a realizar este sábado en Playa La Rinconada de Piria Polis? ¿Qué no se va a realizar? Porque es tan grande que ya al final realmente es muy... El proyecto comenzó siendo con dos disciplinas, música y diseño, y bueno, a medida que fue evolucionando se fueron integrando otras disciplinas y hoy por hoy, luego de haber pasado por Punta del Este, Punta del Diablo, la Playa Grande de Piria Polis, ahora en La Rinconada, integramos arte en vivo, hay casi 40 artistas pintando en vivo, diferentes técnicas, estábamos hablando de cuadros, de mandalas, de body painting, de tatuajes, realmente muy interesante. Además del arte en vivo, tenemos obviamente nueve desfiles de marcas uruguayas de diseño, que están seleccionadas también por DINAPIME, además de otra marca que se integró muy importante también en África, que es todo de producción nacional. Y además tenemos dos bandas, uruguayas por supuesto, de dos covers que abre el espectáculo y automática que cierra el atardecer, y en el medio toda la musicalización de nuestro DJ estrella, Javier Misa, y dos entradas de aire flamenco, que son un grupo de flamenco local. ¿Qué te parece? Espectacular. En el showroom vas a ver a los artistas además creando en vivo. Es importante la puntualización respecto a las nuevas caras del diseño, gracias a DINAPIME, que permite conocer a un montón de emprendedores uruguayos jóvenes que están incursionando, está buenísimo reunirlos, y además en un lugar absolutamente paradisíaco. ¿Vale? Sí, por supuesto, Patricia, la entrada es libre. Absolutamente. Esta idea justamente comenzó todo el emprendimiento. Primero que nada, nuestros espectáculos generalmente de verano, especialmente son todos con entrada libre. Este fue pensado en llevar el espectáculo a donde está ya la gente disfrutando. O sea, que no que la gente tenga que acercarse al espectáculo, sino que el espectáculo se acerca al asistente, al público. Además que obviamente en un momento de disfrute, y como tú decías bien que Piriápolis está en auge realmente fantástico, bueno, el año pasado ya también, nosotros elegimos los destinos turísticos también para reafirmar la marca país, y esto con el talento uruguayo es impactante. Sin duda, bueno, a partir de las 16 horas del sábado, el tiempo va a acompañar. Sí, va a acompañar, lo tenemos todos los días monitoreando. Sí, así que sin duda se va a arrimar muchísima gente, pero en caso de mal tiempo, vale decir que se pasa para el día siguiente, donde la gente va a seguir disfrutando sin duda del balneario. Así que bueno, Patricia, ya queda hecha la invitación. Cuarta edición de Piriá Alive. Todo tipo de... Le espera a todo público. Sí, la verdad es que sí, está de interés turístico, cultural, ministerial, departamental, municipal, o sea que en realidad tenemos todo también el apoyo de la Cámara Uruguaya de Turismo. O sea, este evento lo que tiene como objetivo realmente es destacar el talento nacional, reafirmar la marca país ante los uruguayos y los extranjeros que estén visitando nuestro país en los destinos que visitamos. Y también una cosa no menor, que este año es una gran sorpresa, es nosotros queremos colaborar con la concientización del cuidado del medio ambiente, por lo menos para nuestro granito de arena. Y vamos a tener un bloque muy importante que se llama Arte en Movimiento, que es previo al último toque de la banda, que bueno, se presenta, digamos, como honrando a la madre naturaleza y con una representación de los elementos que va a estar imperdible. Estupendo. Bueno, está hecha la invitación entonces para el próximo sábado en Pleya La Rinconada de Piriépolis. Patricia Chabot, muchas gracias por la visita. Una cosa muy importante, chiquita, pero que realmente es muy importante. Pasó ayer algo en Piriépolis con una de las artistas justamente que va a integrar la muestra, que sigue al firma porque quiere estar y se siente orgullosa de su arte, que es la chica que hace las mandalas, que se llama Florencia Rama. Se le quemó toda su casita. No me digas. Todo, todo, todo. Y bueno, esto fue en Playa Grande. Sí, en Playa Grande. Y bueno, ella va a querer estar igualmente. Sí, pero es importante si podemos brindar colaboración. Sí, claro. Porque tengo entendido que fueron unas... Totales. Totales. Y estamos hablando de un artista que tiene una niña pequeña. Sí, tres añitos. ¿Cómo puede hacer la audiencia para colaborar? Nosotros pusimos, o sea, en realidad, Florencia Rama y Amé Mandalas, es su fanpage. Nosotros en nuestra fanpage también del evento y en todas las redes lo estamos poniendo, está toda la información para poder colaborar. Y por supuesto que la gente se acerque al evento y visite su espacio. Como esto fue ayer, todavía nosotros no sabemos bien cómo vamos a colaborar, pero esta tarde vamos a hablar un poquito más en el equipo para poder dar apertura también a que, bueno, poder... Esperamos que se pueda compartir esa información. Vi que a través de las redes diferentes, usuarios, algunos artistas, lo estaban colaborando, lo estaban difundiendo para colaborar en el correr de esta mañana. Así que bueno, el apoyo para esta vecina de Playa Grande... Hay una cosa que nosotros hablábamos con Florencia y que también otras personas le decían que generalmente, justamente Spiriápolis, Spiriápolis es muy místico, Piria, y todo esto que es muy interesante conocer esa historia de este lugar mágico, también pasó por esas cosas, ¿no? Digo, que el fuego es transmutador y seguramente empieza una nueva etapa para ella y, bueno, está en todos nosotros poder también ayudarla para... Lo importante es que su familia está bien, que su niña está bien. Eso es lo más importante. Entonces, bueno, a colaborar seguramente la comunidad piriapolense es muy solidaria y, por supuesto, va a apoyar a esta vecina de Playa Grande y, por supuesto, lo que podemos hacer para difundir desde Buendí, Uruguay, lo haremos. Así que para el sábado, sin duda, van a poder disfrutar del arte de Florencia y de buenas noticias también. Patricia, un placer, muchísimas gracias.